La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentan Revisiones, temas sobre sociedad, educación y cultura. El tema de hoy, apoyos escolares contra las adicciones, tabaco, alcohol y drogas. ¿Sabe usted qué son las adicciones? La adicción en México. ¿Cómo evitar que nuestros jóvenes se involucren en el consumo de tabaco, alcohol y drogas? El incremento adictivo en la última década. En el estudio, el psicólogo Bruno Díaz Negrete, subdirector de investigaciones de Centros de Integración Juvenil AC, quien hablará sobre los programas de prevención en el ámbito escolar. Veremos también testimonios de jóvenes que han salido del duro camino de las drogas. Quédese aquí con nosotros en Revisiones. Las adicciones se presentan en hombres y mujeres en cualquier estrato social y a cualquier edad. Pero los adolescentes son más susceptibles para adquirirlas. Hecho que demuestra la encuesta realizada por los Centros de Integración Juvenil, cuyos resultados son que el 66% de los bebedores, el 72% de fumadores y el 90% de los consumidores de drogas ilegales lo iniciaron antes de los 19 años. Qué bueno que están con nosotros hoy, amigos, en este tema de Revisiones del día de hoy, que es verdaderamente fascinante, las adicciones juveniles. Y para ayudarnos a entender más acerca de este importante asunto de salud pública, está con nosotros, como les decíamos, el doctor Bruno Díaz. Doctor, ¿por qué no empezamos por precisar exactamente qué es una adicción? Si yo me fumo un cigarro al día o me tomo una copa diaria, ¿se puede decir que soy adicto? Bueno, una adicción es una conducta compulsiva, es decir, una conducta que rebasa el control y la voluntad del individuo y que en este caso es producida por el consumo de una sustancia que tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso y que por lo tanto modifica el comportamiento y el estado psicológico de quien la usa. Además de una serie de efectos en distintos órganos y sistemas orgánicos. El poder determinar un punto a partir del cual se pueda decidir si se trata o no de una adicción es muy difícil. Hay múltiples factores que lo determinan, el estado nutricional del sujeto, el estado psicológico, una serie de mecanismos de metabolismo hormonal, por ejemplo. Entonces es difícil pronunciarse por el momento en que aparece una adicción. Sin embargo, hay que decir que todas las sustancias que habitualmente conocemos como drogas, incluyendo en estas al tabaco, al alcohol o al café incluso. Las socialmente aceptables. Las socialmente aceptadas. Tienen efectos específicos sobre el sistema nervioso central que justamente refuerzan el efecto adictivo. Hay una suerte de adaptación neurológica, nerviosa, a la presencia de la sustancia en el organismo. Esto se conoce física. Esto se conoce como poder o potencial adictivo de las sustancias. Entonces hay que decir en efecto que el uso de estas pues genera incluso a veces con una sola ocasión de consumo este fenómeno de adaptación orgánica y psicológica a la presencia de la sustancia en el cuerpo. Se podría decir entonces que es cuando queremos dejar algo y no podemos, que está más allá de nuestra voluntad. Básicamente. Cuando ya somos adictos. ¿Y cuáles serían las causas más comunes que ustedes encuentran para que los jóvenes se inclinen por esto, por las drogas? Bueno, son diversas. El problema no es un problema sencillo. No podemos encontrar una relación de causa y efecto entre un factor determinado y el uso de sustancias. Sin embargo, sí podemos hablar, por un lado, de factores biológicos que tienen que ver con esto que ya comentábamos, de la situación del organismo y la interacción con un agente externo, droga. Sí. Pero también hay causas sociales que tienen que ver con nuestro entorno social, cultural, económico. Sobre todo hay una cultura juvenil. En muchas ocasiones esto es un factor que influye mucho. Sí. Y que se conjuga además con factores psicológicos. Sí. Sobre todo aquellos que tienen que ver con la adolescencia, que es un periodo de transición intenso de muchos cambios en la vida de los jóvenes, sí, en donde las estructuras adquiridas en la infancia se renuevan, se reestructuran, sí, y exponen, por lo tanto, a los chicos a una situación de la habilidad, decimos, es decir, de inestabilidad, de desequilibrio, pasajera, necesaria en la vida de todos nosotros, sí, para finalmente acceder a la vida adulta. Pues todos estos factores psicológicos muy presentes en la adolescencia, sí, factores de depresión, de inestabilidad en nuestras relaciones, de crisis de identidad, etcétera, sí, son factores psicológicos que se asocian al inicio. Que pueden propiciar. La adicción, digamos que es este tránsito entre la niñez y el ser adulto que puede ser muy peligroso. Vamos a seguir con este interesantísimo tema y vamos a hablar ya en concreto de cómo los centros de integración juvenil ayudan a prevenir este problema de las adicciones juveniles y, por supuesto, también a superar. No se vayan. O sea, yo llegué por... Primero fue por parte de la Procuraduría General de Justicia. Bueno, fue por medio de una persona que me transmitió este mensaje. Pero ya dentro de mí había una soledad muy fea, ¿no? Y era el día de drogarme, ya no trabajaba. Yo era impotente ante esas sustancias, que yo no las podía controlar. Desde el diario drogarse y de un momento a otro dejar los detajos. Demasiado difícil. La obsesión que se tiene por el alcohol o la droga te hace justificar tu consumo. Yo llevo aquí, yo llevo tres años, siete meses. Y me he sentido bien aquí. Me iban guiando. Me iban diciendo lo que me iba a suceder y qué es lo que iba a sentir y cómo hacerle para poder salir de esas depresiones. Al poco tiempo de que yo estoy aquí, comienzo a nuevamente tener esa perspectiva, ¿no? De superarme. Voy a necesitar estar aquí toda la vida. Ha sido un drogadicto. Toda la vida tenemos que seguir un tratamiento. Seguimos en revisiones con el tema del día de hoy, adicciones juveniles. Y en nuestra charla con el doctor Bruno Díaz, quien en su posición como subdirector de investigaciones del Centro de Integración Juvenil, nos va a hablar acerca de cómo operan estos exactamente, doctor. Los Centros de Integración Juvenil son institución que cuenta ya con prácticamente 30 años de trayectoria en la prevención y tratamiento de las adicciones en México. Y ha desarrollado un programa múltiple con componentes diversos para la atención preventiva en primera instancia, de tratamiento y rehabilitación del uso de drogas. En sus programas de prevención incluye una estrategia fundada básicamente en la educación para la salud. Creemos que dadas las causas múltiples de las que ya hablábamos hace un rato del problema, necesitamos también construir alternativas que ataquen los factores que subyacen al consumo de drogas y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y con la vida de todos los grupos sociales en los distintos ámbitos de su vida social. Por lo tanto, llegamos a ellos con una propuesta de educación para la salud. Creemos que atacar las adicciones no puede disociarse de crear condiciones favorables para el desarrollo psicosocial de los miembros de nuestra sociedad. En ese sentido, nuestro programa preventivo incorpora como un componente crucial necesario para poder enfrentar el problema de una manera efectiva la participación comunitaria. Si el problema se está gestando en todos los ámbitos de nuestra vida social y las alternativas tienen que desarrollarse justamente en estos ámbitos, creemos que la mejor vía es promover que los propios miembros de la comunidad se generen alternativas preventivas a partir de su propia iniciativa y con sus propios recursos. Entonces, la educación para la salud y la participación comunitaria, digamos, son los componentes básicos de nuestro programa preventivo. En el caso del tratamiento ya es distinto. Ahí sí se requiere la intervención de especialistas, un equipo médico compuesto, en nuestro caso, por médicos psiquiatras, médicos generales, psicólogos y trabajadores sociales que se apoyan en un programa de terapias ambulatorias en su mayor parte, es decir, de consulta externa. Nosotros estamos trabajando en 60 sitios de la República y solamente en dos tenemos unidades de internamiento, en Tijuana y en Guadalajara. En el resto de los centros lo que ofrecemos es un tratamiento ambulatorio de consulta externa. Bien. ¿Cómo se vincula esto con el ámbito educativo? Yo creo que el ámbito educativo es un escenario, digamos, fundamental para la lucha contra las sedicciones en México, porque en primer lugar reúne en una comunidad organizada en función de una tarea común, en este caso la enseñanza y el aprendizaje, a una población de alto riesgo como son los jóvenes entre 10 y 18 años, y además a grupos poblacionales como los propios padres de familia o los maestros, que pueden jugar un papel clave en el apoyo del desarrollo psicosocial de los jóvenes. Entonces, el ámbito educativo es un ámbito estratégicamente importante para la acción preventiva. ¿Hay programas en específico que se dan en las escuelas? Así es. Así es. Con esta línea de educación para la salud y participación comunitaria, Centros de Integración Juvenil lleva de una manera constante y permanente cerca del 70% de nuestras acciones se realizan en el ámbito escolar. Una serie de proyectos de información, primero, de sensibilización acerca de la naturaleza del problema, que se articulan en un segundo momento con cursos de orientación dirigidos a jóvenes, niños, padres de familia, incluso maestros, en donde se puede abordar de una manera ya más detenida las causas y las formas de atacar las causas del problema. Muy bien. Digamos que es preventivo principalmente en el ámbito educativo. Fundamentalmente. Seguimos con nuestra charla, amigos. Veamos esto. No se vayan. Vino una persona especialista en eso y nos dio una plática. Que nos pueden destruir lo que son las neuronas y no pueden permitir que sigan produciendo más. Casi siempre en las escuelas es cuando hay más consumo de drogas. Me la han invitado ahora, así como quien dice, y pues la verdad siempre la rechazo. Las personas recurren a estas drogas cuando se tienen problemas. La edad de inicio es desde los 10 años. Una sola plática, una sesión informativa, pues no hace nada, ¿no? Entonces tenemos que redondear. Hay que involucrarlos en la lucha contra las adicciones. En las drogas ilegales, ha disminuido 15% el consumo de inhalantes. Pero por otro lado, el consumo de cocaína se ha quintuplicado en solo 6 años. Qué bueno que continúan con nosotros en Revisiones. Hablábamos acerca de cómo los centros de integración juvenil se vinculan con el ámbito educativo. Y quisiéramos saber, doctor Bruno Díaz, concretamente, cómo se da esta cooperación entre ustedes y la SEP. Bueno, la aplicación del programa preventivo en las escuelas supone una labor permanente ya desde hace muchos años entre los centros de integración juvenil y la Secretaría de Educación Pública, ya sea a nivel central, digamos, o a partir de la solicitud de servicios directa por parte de alguna escuela que crea conveniente que se aplique el programa preventivo en sus instalaciones, en los planteles. La colaboración interinstitucional es, pues, una base importante para las actividades nuestras. A partir de que se detecta una solicitud específica de servicio o de que se instaura un programa de cobertura regional o local. O sea, sí hay una cierta obligatoriedad en esto. En algunas ocasiones suele procederse así. Sin embargo, nosotros cuidamos mucho la posibilidad de entablar contacto directo con las autoridades de los planteles dentro de las áreas en donde estamos nosotros trabajando, ¿sí? De tal manera que la colaboración siente sus bases sobre la realidad inmediata de cada escuela, ¿sí? Nosotros llegamos a los planteles, buscamos incorporar a nuestros programas a los alumnos, a los estudiantes, por supuesto, pero también a los padres de familia, ¿sí? Creemos también que los padres de familia son un elemento importante de acción en su propia casa y en la comunidad en general y a los maestros. Esto es, digamos, en una secundaria o en una preparatoria, ¿se les llama y se hace un curso, se invita a los padres a que asistan? Así es, así es. Lo que primero hacemos es informar a todos estos grupos de población de nuestros servicios, ¿sí? De la conveniencia, de la necesidad de participar todos en la atención del problema, de motivarlos e invitarlos a participar después en cursos de orientación que ya comentábamos, o de capacitación, ¿sí?, en donde a partir de las necesidades sentidas de cada padre de familia, de cada maestro, de cada estudiante, ¿sí?, se puedan desarrollar alternativas de cuidado de la salud. Procuramos, en efecto, resolver las dudas, las inquietudes existentes. Un caso en concreto, un ejemplo, denme un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en nuestros cursos de orientación dirigidos a jóvenes, adolescentes. O sea, un joven que siente que ya está en un problema con las drogas. Bueno, ese es otro caso. Ya decíamos también antes que una vez que el consumo de drogas aparece, requiere una atención especializada, ¿sí? Y en este caso, el ámbito escolar es también un lugar, ¿sí?, donde se puede detectar oportunamente el problema, ¿sí?, y donde se puede derivar adecuadamente a los servicios adecuados a quien lo padece, ¿sí? En este caso, los maestros son un elemento también importante. O sea, un maestro puede acercarse a ustedes y decir, yo noto que ciertos alumnos que son fulano, perengano y tal, tienen ciertos problemas de personalidad que podrían estar relacionados con las drogas. ¿Opera así? Así es, así puede ocurrir, por supuesto. Y en esos casos, pues, se puede incluso derivar a tratamiento. Y si esto es necesario, los centros apoyan, por supuesto, al maestro en la atención del alumno identificado, ¿no? Ahora, usted nos hablaba acerca de que las drogas es un problema que tiene que ver mucho con la realidad inmediata, aparte de los factores biológicos. ¿Cómo pueden ustedes ayudar a que las circunstancias de los jóvenes sean mejores para que no tengan que incurrir en esto? Bueno, así como hay factores de riesgo frente a las drogas, hay factores protectores, ¿sí? Y particularmente, si nos referimos al ámbito educativo, se han identificado como factores protectores de las drogas, lo que podríamos llamar una mayor adherencia escolar, ¿sí? Es decir... Actividades extraescolares, deportivas, etcétera. Así es, un mejor rendimiento académico, una mayor identificación de los chicos con la escuela, etcétera. O sea, motivarnos de otra manera. Así es. Pues muy bien, seguimos con nuestro tema del día de hoy aquí en Revisiones, pero antes veamos esto. No se vayan. Hay chicos que se sienten agredidos por los padres, que se sienten ninguneados. Se corrompen a la juventud, a los niños. Nuestros niños, nuestros adolescentes, están solos. Muchas veces influye la educación. Aquí lo que hace falta es que el joven se reconozca como un ser humano, se acepte y se quiere. Debemos de acercarnos a nuestros alumnos por el camino de la confianza. Revisiones, que se sienten agredidos por los padres, que se sienten agredidos por los padres. de lo importante que debe de ser este vínculo, esta cooperación entre los centros de integración juvenil y las escuelas. ¿Podríamos, doctor, resumir de alguna manera cuáles son los puntos más importantes para reforzar en las escuelas estos programas de adicciones que ustedes tienen? Sí, yo creo que el consumo de drogas proviene en buena medida de una crisis generalizada en los valores, tres normas que guían la vida social y que motivan al desarrollo de todos como miembros de una comunidad. Creo que la medida en que nos enfrentamos a un contexto de esta naturaleza, la escuela tiene un papel crucial justo en el estrechamiento de lazos, en el desarrollo de motivaciones por el desarrollo, no solamente de los estudiantes en su calidad de futuros ciudadanos, sino también del grupo familiar que puede involucrarse y participar de cerca en la crianza y educación de sus hijos y en el fortalecimiento de la vida escolar misma. Creo que a partir de que logramos este estrechamiento de vínculos, poder compartir de una manera, digamos, significativa un proyecto de vida alrededor de los muchachos y involucrando a padres de familia, maestros y por supuesto a los mismos estudiantes, estamos pues atacando uno de los orígenes estructurales, digamos, del problema en México. O sea, la idea es darle a la escuela un rol más central en la vida de los estudiantes, que les den otras opciones que los puedan alejar de caer en esto. Yo creo que sí. Al igual que otras instancias, otras instituciones, otros ámbitos, también pueden trabajar en el mismo sentido. El caso de la escuela es solo un caso particular. Ahora, ¿cómo ven las perspectivas? ¿Cómo ven el problema de las drogas en México a futuro? No sabemos a ciencia cierta si el consumo de drogas se haya incrementado de 1993, de que es cuando tenemos datos a la fecha. Es probable que sí haya ocurrido, no obstante que ya también comentábamos todavía el problema no adquiere las dimensiones que tienen en otros países de nuestro hemisferio. Puede ser que se haya incrementado. Lo que sí sabemos con certeza es que se está complicando. Cada vez hay más sustancias en el mercado. Más accesibles. Más accesibles, sí. Cada vez se está afectando a grupos poblacionales más distintos. Por ejemplo, el consumo de drogas entre mujeres comienza a adquirir perfiles similares a los que tienen nombres. Y esto no era así. Era mucho menor, me imagino. Y era distinto. Las mujeres hacían uso sin prescripción médica, pero de medicamentos. Ya. Ahora ya están pasando al uso de sustancias como la marihuana, la cocaína, que son las que estén afectadas sobre todo a varones. Sí. Entonces estamos viendo cambios en el consumo de drogas. Se está complicando el problema. Necesitamos, por lo tanto, en la misma línea, me parece a mí, de una política de educación para la salud que apunte a promover el desarrollo psicológico y social de todos los miembros de nuestra comunidad, sí, necesitamos hallar también intervenciones preventivas más eficaces, sí. Y en este sentido, otra vez, creo que la escuela, sí, como un ámbito organizado alrededor de una tarea fundamental para la existencia de nuestra sociedad, como es la educación, sí, ocupa nuevamente un papel sumamente importante. ¿Qué planes hay para nuevos proyectos, para una relación más estrecha entre ustedes y la SEP? Bien, ya comentaba que ha habido una larga trayectoria de colaboración interinstitucional. Sí, se han establecido convenios de trabajo diversos. Digamos, planes para hacerlo obligatorio ya en todos los años de secundaria, en todos los años de prepa. La misma Secretaría de Educación ha ido incorporando el tema de adicciones dentro del programa. Este, incluso me parece que desde la educación primaria, no estoy del todo seguro, sí, pero por lo menos en la educación secundaria sí se ha hecho. Creo que esto es, pues, un indicio de la importancia que el problema tiene y de la necesidad de desarrollar alternativas permanentes, sí, digamos, incorporadas a la vida escolar habitual, sí, cotidiana, sí, en donde Centros de Integración Juvenil, por supuesto, puede colaborar, sí, desarrollando sus programas de orientación, capacitación y demás, a fin de que se consolide la participación de todos. O sea, que finalmente habría que pensar nada más en consolidar mejor estos lazos que ya existen. Yo creo que sí. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, al contrario, muchas gracias. Doctor, y ustedes quédense con nosotros, vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial aquí en Revisiones. Es una multicausalidad. Hay características personales del individuo que lo llevan a las drogas. Hay factores familiares muy bien estudiados que también pueden favorecer el aumento del riesgo a que un individuo vaya hacia las drogas, ya que visto desde un enfoque familiar, un adicto es un síntoma familiar en donde la familia no le ha brindado los recursos suficientes y necesarios para responder de una manera adecuada a resolver los problemas de la vida sin drogas. Es lo fundamental prevenir. Yo creo que habría que trabajar en diferentes áreas. Uno, dar más fuentes de trabajo a la gente, a los mexicanos. También que existan fuentes de que puedan ellos sacar su potencialidad, no nada más en el trabajo, sino también en la parte recreativa. Fomentar los valores, los vínculos en la familia que son muy importantes en México. Y que por ciertos vicios o ciertas tendencias se pasan poco a la sobreprotección y a la dependencia en un término más global. Entonces, si se va reeducando a la gente en una educación para la salud, seguramente los índices tendrán que ser más controlados y no progresar tan drásticamente como se está haciendo ahora. Nos hemos dado cuenta a lo largo de este programa de la importancia que tiene la prevención en el combate a las adicciones y sobre todo del papel crucial que juegan las escuelas en este sentido. Informémonos acerca de los apoyos escolares contra las adicciones. Las escuelas tienen programas disponibles para la población infantil y adolescente. Acerquémonos a ellas y trabajemos juntos para evitar que nuestros jóvenes caigan en el oscuro mundo de las drogas. Eso es todo por hoy. Los invitamos a nuestro siguiente programa de revisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!